En esta ocasión, comerciantes y habitantes de Ixmiquilpan, Hidalgo, exhibieron a un sujeto que fue identificado como ladrón. Se presume que el delincuente fue sorprendido robando el bolso a una mujer en el tianguis por lo que lo detuvieron, y lo pusieron en plena calle con una cartulina que tenía el siguiente mensaje escrito, es el ratero. Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter Anonymous sin censura y aquí te los dejamos. Habitantes de rata en plena avenida por robar la bolsa a una. Este momento se desconoce si las autoridades del municipio intervinieron en los hechos pero se espera más información en las próximas horas. Usuarios de las redes sociales expresaron opiniones divididas pues mientras algunos aplaudieron la reacción por parte de los pobladores, otros aseguraron que esta no es la forma de acabar con la delincuencia, pues al final del día quedan libres los criminales. No es ninguna sorpresa enterarse de que en alguna localidad del país los criminales son castigados por los mismos pobladores después de haberlos encontrado con las manos en la masa. No obstante, este tipo de castigos también ha afectado a personas inocentes, como la ocasión en la que quemaron a dos sujetos en Acatlán de Osorio que se decía, eran robachicos pero al final de las investigaciones se determinó que no era cierto. Muchos ciudadanos aseguran que las autoridades han sido incompetentes ante la ola de violencia que se vive en México, por lo que decidieron tomar cartas en el asunto y en algunas ocasiones han torturado y hasta matado a supuestos criminales. ¿Qué opinas de esta forma de castigo? Con información de letra roja y Twitter fotografía propiedad de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.